El secretario de Cultura de Michoacán, Salvador Ginori Lozano, confirmó habrá homenaje al cantautor Juan Gabriel en el municipio de Parácuaro, pero que aún no se tiene una fecha definida. Sin embargo, en rueda de prensa dijo que como fecha tentativa se haga en el marco de la celebración del Día de Muertos. Además, se anunció que la Orquesta Sinfónica de Michoacán se presentará el 30 de septiembre, también como parte del homenaje a dos michoacanos, Alberto Aguilera Faladez y José María Morelos y Pavón. Con la participación del tenor Ricardo Rodríguez, el repertorio será puramente de la música de Juan Gabriel. De igual forma, se anunció que en el marco de la 19 edición del Festival del Mariachi Michoacán se realizará un homenaje al fallecido Juan Gabriel los días 23, 24 y 25 de septiembre en los que participarán la cantante española Shaila Durcal y el cardenal del mariachi José Cárdenas. Lozano también informó de la creación de un cancionero del Divo de Juárez para el deleite de las familias michoacanas que estaría en proceso para entregarse en fechas próximas. Para Escena Local reportó Jonathan Pérez.